Difícil victoria hoy, ¿no? Dificilísima, sí. Creo que hemos encontrado un equipo que juega muy bien al fútbol, que se atreve, que tiene calidad y bueno, hemos tenido que trabajarlo, luchado y al final tuvimos la recompensa. Pero en definitiva creo que hemos podido quizás matar el partido antes con situaciones que tuvimos, no lo conseguimos y bueno, al final, los últimos cinco minutos, como es normal, con un resultado tan ajustado, sufrimos un poquito. Sí, bueno, a ver, seguimos dando pasos. No sé si son grandes, si son cortos, si son largos, pero son pasos hacia adelante y es lo que buscamos, ¿no? Al final, por lo menos vamos a mantener la diferencia que tenemos con la gente que nos sigue desde atrás y bueno, ya hemos restado un partido de liga más a la temporada, entonces eso hace que el final esté cada vez más cerca, pero no es ni definitivo ni mucho menos. No, sens dubte, no ha sigut un partit gens fàcil, ja ho heu vist. Ells han estat molt intensos durant tot el partit, intentaven aprofitar els nostres errors per sortir al contraatac i també són jugadors tècnics, no era tan fàcil. És fantàstica la ratxa de resultats, però volem seguir sent consistents i seguir guanyant. Volem mantenir la primera posició i tenim equips al darrere que venen a per nosaltres. Hem de mantenir el nivell cada partit. I aquesta setmana també està plena de partits, amb un partit molt important dimarts. És molt especial aquest partit contra l'Arsenal per mi, vaig passar cinc anys allà fantàstics. Serà molt especial.